Yo tengo una pasión heredada con el tema de los zapatos, porque en el fondo esto partió mi papá hace más de 40 años con esto, y hace ya aproximadamente 10 años yo decidí lanzar mi propia marca estando en la universidad. Hoy día nosotros tenemos esta marca de zapatos que es Jania Firenze, y que un poco lo que quiere hacer es rescatar este oficio. O sea, que la gente valore un producto chileno, y que volvamos a ser, como en una época mi papá fue un gran exportador de productos de Chile al mundo, y que podemos hacer un producto de primer nivel. Esto se transformó ya para mí en algo personal. O sea, me encanta, quiero seguir en esto, ojalá toda mi vida.